vamos y caballeros bienvenidos sean todos a vip sin censura urbano sin límites quiero que vayan a youtube quiero que vayan a youtube y pongan el nombre de esta persona kvp y se van a encontrar con canciones estoy viendo ahora mismo la canción con kim yeka talento catracho 4.6 millones de vivo estoy viendo también 80 mil views tu reloj no me aparece aquí pero sé que tiene más de un millón y casi un millón y medio no mujer ajena tiene cuántos millones tiene mujer ajena que no me acuerdo no me aparece aquí pero 55 5 millones o sea de que estamos ante un artista que también puede frontear con millones solamente que es humildito el hombre callado tímido pero tiene sus meloncitos ya y en bueno ningún proyecto que comienza uno de una vez va a encontrar apoyo de artistas establecidos artistas que están haciendo un buen trabajo esta persona este caballero que está aquí con nosotros fue el primer artista que me dijo si si te apoyo y si te voy a dar una entrevista estaba con una canción súper pegada en el gueto esa canción la pueden buscar ahí en youtube se llama tu reloj más de un millón de views y en ese tiempo la canción estaba súper pegada el vídeo acababa de salir estaba sonando fuerte eso él no necesitaba de mi proyecto de este proyecto vip sin censura y él apostó al proyecto creó en mí y le agradezco hemos tenido un tiempo que hubo una diferencia hemos tenido ahí como que diferencias de a nivel de pensamiento y no quiero no quiero seguir mucho porque es el que es a él que quiero entrevistar me entiende pero sí por más que estamos creciendo y hay una gran cantidad de público que sigue este canal estoy claro que ningún árbol va a estar ahí arriba si no está la semilla sembrada y este es de los primeros que que apostaron a sembrar esas son esas semillas y regarla gracias que primeramente gracias a dios lo batí por la oportunidad bueno que recalcaste que tuvimos indiferencia es que real yo yo hay cosas las cuales hace que sabes que no las comparto por por equio y razón como ser ya sabes la polémica a mí no me gusta la polémica porque realmente realmente sabes que los artistas de que denominan del que esto nosotros estamos acostumbrados a hablar con música me entendí y artista que no artista que lo que lo que lo que ellos ellos más saben hacer es polémica y eso y vos sabes que nosotros en ese en ese punto somos un poco más más cuidadosos con eso no es tanto por el que dirán ni nada que se le parezca sino es más más por puedo decir por cultura o por por porque así hemos venido viendo las cosas pues ya con las artistas que estaban no recuerdo que que por decir nombres remolino chabacán eran artistas de polémica creo que no y pues son los espejos que nosotros tenemos pues realmente se nos complica no estoy diciendo que no yo no nunca voy a estar una envuelto en una polémica ni nada de eso porque realmente uno nunca sabe a veces eso llega cuando uno menos se lo espera pues y realmente realmente eso perdón y pues eso 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 es los puntos que realmente yo no no comparto entender por qué por qué hablar tanto de lo que es lo negativo parte de parte de esos puntos me lo dijiste también en una canción que no ha salido completa pero le mandaste una le mandaste ráfaga y había aquí sin censura si puede que uno uno realmente uno uno como artista tiende a expresarse de la manera que es cantando yo sé que tal vez tal vez alguna vez tuviste algún tipo de de desamor poner así por ejemplo algo que que te sentía que sólo sólo expresándolo en una canción te ibas a desahogar me entendemos que uno artista la forma de desahogar se puede sentir el 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 como que te ahogás entonces cuando cuando ya ya vení grabar y todo ya te sentí más relajado me entendí entonces la gente la gente le puso hasta nombre a una tiradera para y realmente el tema no el tema yo estoy hablando de muchas cosas de la gente que que viene de abajo y todo y puede faltar al faltaba un solo en la canción y pues yo tenía esa espinita pues entonces por eso pues no fue porque realmente yo soy enemigo a muerte debía de crisis censura o lo que sea me tener sino que vuelvo a lo mismo no no comparto que no comparto que no comparto muchas cosas me entendí no sólo negativos sino que varias cosas que no las comparto entonces por eso realmente yo creo que la canción la canción no 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 va a salir ni 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 salió porque mi equipo de trabajo la la paró pues el productor estaba de acuerdo también está de acuerdo pero alguien dijo no 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 la canción no va a salir entonces por eso fue que la paramos pero realmente no no es una tiradera yo aquí estaba nervioso pareja ráfaga que venía para vip sin censura hermano pero estamos como te digo está en un momento el mundo está en un momento en que nos damos cuenta que todos necesitamos de todos yo creo que es el momento que tenemos que fumarnos la pipa de la pasión o correcto realmente este bueno nosotros lo más nosotros los logarifuna deberíamos de ser un poco más unidos me entiendes porque realmente cuando uno tiene enemigos y está con todo el mundo guardando rencor y eso son cosas realmente dañan a uno más bien como decir no hay mejor forma que estar en paz con todo el mundo bueno kvp resume un poquito qué es lo que está qué es lo que ha pasado con tu carrera cómo has estado en este momento en qué te encuentras trabajando ahora mismo hermano para que hablemos de música un poco que me que me vas a hacer llorar pues tiene mi álbum que se llama hablando solo la mayoría de las canciones la gente la ha aceptado de muy buena manera siempre tengo mensajes diéndome felicidades por el álbum la votaste y cosas así a saber los términos que usa la gente acá y pues estaba trabajando específicamente dos tres vídeos del álbum cuando cuando a la semana grabamos una semana la semana siguiente fue que empezó la pandemia y todo esto pero realmente no no me quejo es malo y gracias a dios porque dios sabe por qué hace las cosas y pues estaba trabajando en eso está trabajando en unos vídeos de parte de temas del álbum y pues me mantenía haciendo música yo no paro yo más bien ahí tengo otro mixta ya que tengo varias colaboraciones mucha música por mucha música es lo que es lo que me gusta hacer pues yo soy feliz con con el simple hecho de ir al estudio y grabar y y mandar la música para el mundo y que la gente que la gente se deleite pues de mi felicidad me entiende yo no compito con nadie no veo a nadie como competencia siempre digo que la competencia tiene que ser uno mismo y ir actualizándose pues montándose en la nueva ola realmente tenemos el talento pues humildemente kvp lo que es action remix una unión de lo que es los artistas del ghetto y los artistas de allá también de la city cómo se dio esta colaboración hermano y cómo fue la experiencia también pues la colaboración sea este el rol me escribía a mí y me decía que estaba trabajando bien que siguiera para adelante y todo y pues me mostraba el respeto pues yo realmente también crecí escuchando música de rock a la música del grupo al que él pertenecía y pues cuando él cuando él vino a honduras él siempre le decía voy a volver a la música eso yo le dije bueno vamos a grabar algo y con mucho acuerdo porque vamos a grabar algo él me busca para ese proyecto de action y me dice que 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 estás ahí tal chevo tal dole y me no empieza a mencionar pero yo estaba un poco así de participar en el proyecto porque en esos tiempos había indiferencias y uno quería que que dieran que yo estaba de un lado que yo estaba de otro lado pero alguien me dijo eso es muy beneficioso va a ser muy beneficioso para tu carrera y pues hacer lo que tengas que hacer y pues yo fui a grabar monté y todo la química tuvo al cien avisó está un monstruo también y todo tuvo al cien pues ya cuando vendía el vídeo estaba Zay estaba el chevo por cierto Zay es una excelente persona el chevo también lo que cabe dólares mi hermanito tengo tengo muy buena relación de amistad todo fluyó bien pero y respeto máximo para masca también que fue que fue solamente maestra de de ese proyecto también aportó mucho y pues fue fue algo bien beneficioso para mí porque hay gente que no no sabía de mi música y ahora pues me siguen variante medio yo no sabía de lo que me estaba perdiendo y fue algo algo muy muy bien muy beneficioso pero también otra cosa que dio que se que se hizo viral fue el precio del vídeo lil roy hazelby y masca tuvieron ahí como un un dime directe que supuestamente sólo se gastó 300 dólares en el vídeo tú que estás más de cerca y tú que sabes un poquito más con qué tal cómo tomaste tú eso y qué es lo que tú sabes qué fue lo que pasó ahí realmente yo no yo no sabría irte mucho porque yo sólo colaboré me entendí entonces realmente no no estoy empapado del tema de los números de los precios ni nada de eso el convenio fue entre roya y masca me entiendes saben cómo qué puedo decir yo porque espero que todo espero que todo haya terminado en paz entre ellos y eso pero realmente yo no estoy muy empapado del tema pues no sé nada acerca del tema tú eres uno de los artistas que más apoyas a los nuevos talentos y uno de los artistas que han pasado por el catálogo de artistas con los cuales has colaborado es el dólar el dólar ahora mismo se encuentra en una controversia con menor menor no sé si tú te has dado cuenta bueno tienes que darte cuenta es tu amigo yo te puedo hablar de dólares mi hermanito dólares como un hermano menor mío y pues yo hay cosas que se las hago saber pues para que no pase por lo que yo pase a mantener entonces hasta ahí con dólar full y todo la sabe que yo lo tengo gran aprecio y pues tenemos muchas cosas juntos en lo que es el estudio y como te digo yo yo del otro no quiero hablar porque prefiero 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 llegar el tema ok tin tin un artista que aunque está está teniendo buenos números está siendo apoyado por una compañía a la larga es un artista que viene del gueto tú me entiendes y creo yo que él es del gueto todavía no pero tú te seguías con menor menor ustedes todo este tiempo se han estado siguiendo en sus redes sociales pero yo vi que de repente tú y él se dejaron de seguir en instagram qué es lo que pasa qué es lo que pasa ya no había espacio para para ti en el instagram de él y para él en tu instagram qué qué pasó ahí pues mira yo como tío quería obviar el tema es que la gente especula cuando ustedes no hablan si te voy a hablar un poco de lo que ocurrió dale todo viene todo viene de la entrevista que le hiciste al dólar ¿qué? ¿entendés? todo viene ahí yo no tengo nada que ver ahí fami ¿entendés? porque realmente el problema entre el problema entre ellos dos yo me iba muy bien con los dos bueno me iba muy bien con pero a qué te referís que todo viene de la entrevista que le hicimos al dólar aquí en donde el dólar le mandó entonces esos cariños a menor menor o sea o tú tienes algo que ver entonces con lo que dijo dólar en la entrevista eso es ahí donde yo quiero llegar yo no tengo nada que ver ¿me entiendes? porque el que vio la entrevista sabe que a mí me menciona porque tenemos canciones juntos y bueno está explotando que con quien tiene colaboraciones y él si él me mencionó que no los artistas top un top 5 para él bueno lo mencionó también pero es todo por el respeto que él me guarda ¿me entiendes? él no me estaba poniendo en contra de menor ni nada entonces pasa lo siguiente ajá ¿qué pasó después de eso? yo lo vi mal yo lo vi mal bro ¿me entiendes? yo lo vi mal entonces como él decía ser mi hermano que estamos firmes que lealtad que todo que el otro yo me refiero yo me refiero solo para que la gente entienda tú dices que lo viste mal ¿qué fue lo que viste? ¿qué es lo que viste mal? ¿la entrevista del dólar o qué? o lo de menor o qué de menor menor no yo vi mal la entrevista de dólar incluso yo se lo dije ¿me entiendes? yo leí que estaba mal la entrevista y pues incluso el día de la entrevista yo en mi facebook poste algo yo dije no me pongan en contra de menor porque yo con menor estoy bien estamos fríos hablamos de nuestras carreras pues hay un post ¿me entiendes? porque según yo y él no tenemos ningún problema ¿me entiendes? luego vengo yo yo lo llamo y le digo el día que salió la entrevista tú le llamas a menor menor sí yo le llamo al día siguiente yo le llamo y le digo Marcelo ¿cómo estás? le digo yo ¿me entiendes? y él me dice todo bien todo bien me dice él le digo ¿cómo estás hermano? ¿cómo está la familia? ¿cómo está tu mamá? ¿cómo está tu abuela? no todo bien le digo y por ahí ¿qué sabes? todo bien y voy a ver una plática de supuestos amigos ¿me entiendes? entonces llegamos al tema de dólar yo le digo a él dólar es un chamaco le digo vos tenés que entender que quizás él tomó a mal a la frase de la canción yo no voy a ser hipócrita le digo la canción tiene un buen son pues le digo yo ¿me entiendes? y vos puedes decir lo que quieras le digo yo no tengo problemas ¿me entiendes? porque yo sé que yo sé que él no se está refiriendo a los blancos ahí ¿me entiendes? porque los blancos no sé yo mira no es racismo ni nada pero vos sabés que nosotros somos los que tomamos más gifiti ¿me entiendes? nosotros los garifos o sea la frase la frase que dijo menor menor yo no soy yo no soy como ustedes que cantan pero por dos botellas de gifiti entonces por ahí yo le digo a él ¿me entiendes? yo yo le digo a él pues yo le digo a él si vos estás tirando pues yo no me siento identificado le digo yo ¿me entiendes? pero yo no le toque mucho el tema de la tirada yo estoy hablando más de él con dólar más con él de dólar perdón y él me dice no que dólar esto que dólar lo otro que este que lo otro bueno yo le digo bueno mira para terminar le digo yo no pensé que yo soy tu enemigo le digo porque yo no soy enemigo tuyo ¿me entiendes? ni estoy en contra tuyo ni nada y vos lo sabes yo le digo vos sabes cuando yo tengo que decirte algo yo te llamo y te lo digo y yo te estoy llamando para que me para que me puse al chavalo le digo yo porque el chavalo está eh eh el chavalo el chavalo está actuó mal pues ¿me entiendes? entonces él me dice sí hermano que yo sé que onda con vos que estamos firmes que lealtad que este que lo otro bueno vengo yo ok hermano está bien cuídate bendiciones va a ver como uno habla con sus con sus con sus con sus canales va exacto y y pues pues vengo y corto la llamada ¿me entiendes? este es el punto al que yo quiero llegar yo yo vengo y y y y le mando un demo y le digo escuchar escuchar le digo escuchar la canción como la escuchar está duro eso hermanito que va luego luego voy a correr porque yo todas las tardes salgo a correr ¿me entiendes? regreso a la sede y todo y y y y voy a tirarle otra vez ¿me entiendes? pero no me acuerdo para que era que le iba a tirar ¿me entiendes? pero el punto es que le tiré y miro que me bloqueó ¿me entiendes? eso es en instagram eso es por instagram no 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 eso es por whatsapp me bloqueó ¿me entiendes? bueno yo lo tomo cool yo no digo nada al día siguiente yo hago un uh uh eh eh le hago una pregunta y le pongo pregúntale lo que quiera ¿me entiendes? en instagram tú sabes que hay gente que se activa con eso que yo estaba pendiente de eso también la primera la primera persona me dice eh ¿por qué te debo de seguir menor? y yo digo bueno no sé pero yo no iba a ver si me debo de seguir o no ¿me entiendes? y después me preguntan la misma persona ¿y por qué te debo de seguir Frank? y yo voy a ver y él me bloqueó ¿me entiendes? yo no había dicho nada ni había tocado el tema ni había hablado de ellos porque yo no yo si tengo algo que decir a menor yo 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 lo llamo vos sabes que cuando yo tengo un problema una indiferencia o algo que voy a hacer no me gusta yo voy a buscar la manera de decírtelo yo te lo he dicho a vos muchas veces exacto yo te lo he dicho muchas veces a vos ¿me entiendes? yo no ando por las orillas entonces ahí viene todo vengo yo tenía otro teléfono ahí y vengo le bajo whatsapp y todo solo exclusivamente para mandarle un audio ¿me entiendes? yo le digo a él eh fami yo no quiero que penses que estoy en contra tuya le digo ¿me entiendes? yo no tengo nada que esto eh no penses que a mí eh que tengo problemas con tu progreso con tu carrera y eso ¿me entiendes? le digo yo porque para aclarar va yo le estoy hablando a él como Marcelo y Mario ¿me entiendes? yo no quiero que la gente haya salido otro envidioso ¿me entiendes? o viemos el tema de la música estamos hablando de persona a persona ¿me entiendes? entonces yo le digo a él fami no penses que yo tenía en contra tuya etcétera etcétera le digo pero ya que me bloqueaste le digo yo me bloqueaste de whatsapp porque uno me quería en tu círculo ah le digo yo ya no te he hecho nada fami pero ya ya tercera falta de respeto le digo pues prefiero que no que no que no tengamos ningún tipo de contacto ya que no me querés en tu círculo le digo ya no me vas a ver más fami yo me voy a encargar de bloquearte la otra red que no me bloqueaste yo lo bloqueé de instagram o sea para que él no me mire y yo y yo no lo mire en buen término pues porque yo digo si yo no le he hecho nada fami ¿entiendes? yo nunca yo nunca andaba hablando de él nada bueno ahora si le he tirado su puya porque realmente yo digo fami ¿para qué la hipocresía? y tú vas a decir yo no soy el único artista que que Ale cerró las puertas fami yo no soy de los del gueto yo no soy el único artista bro la mayoría la mayoría la mayoría ¿sabes por qué? porque él vino y él me dijo oh mandame el número natural le mandé el número natural le habla natural mirá hermanito que hagamos unión que llevemos las cosas en paz le doy el número de letras letras hermano que hubo le remo con todo lo mismo ¿me entiendes? a cada uno de los que te mencioné él ya está también problemado con ellos ¿me entiendes? entonces como 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 hay que analizar algo bro ¿me entiendes? hay que analizar algo como 10 personas van a tener o indiferencia contigo o cual o como lo quieran llamar y las 10 personas van a estar equivocadas y vos no vas a estar equivocadas desde mi punto de vista ¿va? si fuera yo el problema y va a ser yo vos sabes que es lo que yo te quiero explicar exacto exacto no puede ser que 10 personas estén equivocados y uno solo está correcto no entiendes no 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 tiene lógica fami entonces si fue que ocurrieron las cosas hay una pregunta que creo que a ti me imagino que nunca te la han hecho pero esta es una curiosidad que yo tengo la primer canción de menor menor en carbon fiber music o por lo menos vinculado con carbon fiber music es malo y bueno se hizo también un remix en el cual aparecías tú ¿verdad? o sea aparecías tú creo que Big Nango y otro artista más ¿quién era el otro? ¿o solo eran ustedes tres? o éramos nosotros tres ¿qué fue lo que pasó con esa canción? porque luego se hace un remix o no sé cuál se hizo primero ¿la de ustedes con menor menor o la de menor menor con el voice? se hizo primero la de nosotros pero cuando sacan el remix eso te escucho con el voice a mí al menos a mí no me dio voy a el otro ritmo a la canción o lo que sea y a Nango igual ¿me entiendes? él no no comunicó eso pero yo por música yo no yo no tengo problema ni veo no veo nada malo pues si era por crecimiento de él ok está bien pero él nunca nos comunicó o sea tú te sentiste bien no fue para ti como quien dice ok ¿por qué menor o menor no? si va a hacer un remix con otro artista y ya tenemos la canción juntos ¿por qué no no hacerlos todos? ¿tú no crees que sería lo que hubiese sido lo correcto? o sea nunca se te viene solamente sí pero a mí realmente todo me dio igual ¿me entiendes? porque yo no es ¿cómo te digo? no es no es primer fallo ¿me entiendes? porque yo ya he pasado muchas cosas con el loco entonces yo lo vi normal ¿me entiendes? yo ni le puse mente a eso porque todo el mundo sabe que es lo correcto pero ¿qué? lo va a hacer ver como que no como que como que como que uno uno es mala leche o uno actúa de mala fe ¿me entiendes? yo ni por cerca actúa de mala fe amigo para mí que todo el mundo crezca pues ese es el deseo de corazón ante Dios que a mí me gustaría que todo el mundo crezca en más de una vez Frank Miami se ha referido a ti con un gran respeto y él ha dicho prácticamente o sea al parecer como que tenía los ojos puestos en ti como artista tú sabes de eso ¿no? eh pero ¿cómo te explico fami? yo a él yo a él nunca le a mí a mi parecillo nunca le falté respeto a mí nunca me va a ver en una entrevista hablando mal de él ¿me entiendes? entonces yo siento que esa gente a nosotros nos mira así de flaco ¿cómo? ¿me entiendes? nos minimiza nos mira como que nosotros fueramos como que nosotros fuéramos una hormiga o no sé ¿me entiendes? pero normal yo le yo le deseo bendiciones y eso a la gente la gente que me conoce sabe que yo siempre tengo una frase yo le digo que lo que yo si hay algo que yo no tolero es el menosprecio ¿me entiendes? porque ya todo el mundo para mí todo el mundo tiene el mismo nivel de importancia ¿me entiendes? no importa lo que tengas o lo que dejes de tener o sea servicio ya todo el mundo lo respete ya todo el mundo lo mire igual ¿qué es lo que pasa en este punto? cuando uno hace una crítica sea para bien o para mal de menor la gente hay gente que lo hace ver como que fuera intocable ¿me entiendes fami? como que uno no puede venir y dar su humilde opinión porque si alguien opina no es que lo está matando que está diciendo algo para perjudicarlo ¿me explico? entonces hay muchos artistas que no dicen las cosas por eso ¿me entiendes? pero yo como te dije yo no quiero que digan que es envidia o lo que sea porque yo estoy hablando bien claro estoy tocando punto por punto ¿me entiendes? y el primer punto fue que esto no tiene nada que ver con música ni nada son más cosas de panas porque nosotros antes de que la firma teníamos una amistad que ya casi llegaba armando ¿me entiendes? toda la gente que me conoce sabe menor ya la julia iba triunfo menor dormía en mi casa yo dormía en la casa de él compartíamos ideas él me decía hace esto así yo le decía hace esto así incluso cuando lo firman yo estaba en San Pedro creo y yo era lo emocionado que estaba loco que sentí como que fue a mí que firmaron yo bajé y fui a triunfo a verlo y le dije que estaba orgulloso de él y realmente yo soy así pues si vos sos 100 conmigo yo soy 100 y él no era 100 porque al final mira como fue la historia salió falso menor menor entonces salió falso menor menor entonces es lo que estás tratando de decir no pues si tú eres firme y él ves firme el término falso no ¿me entiendes? el término falso no ¿me entiendes? realmente no real como que no es real ¿me entiendes? como que no es real porque realmente con el simple hecho de que yo te diga flaco vos sos mi perro vos sos mi hermano que y cuando vos me querás ir a escribir mirás que yo te bloqueé y vos tenés que hacerte una idea ¿me entiendes? yo lo vi como una falta de respeto y yo soy de las personas que yo no le falto de respeto a nadie vos le puedes preguntar a cualquier artista que viene subiendo y ya tenía un acercamiento conmigo preguntarle ¿cómo te trató KBP? ¿de qué te hablo KBP? no te van a decir el motro me me dio un consejo más bien me dijo que hiciera esto ¿me entiendes? porque ya todo el mundo trato con respeto ¿me entiendes? cuando hay gente que tal vez tiene un concepto erróneo en mi y cuando ya me conoce ya mira el tipo de persona que soy no soy una blanca paloma pero nadie va a decir no me viene a faltar el respeto y esto y que lo otro yo no te voy a faltar el respeto si no me lo faltas ¿me entiendes? y pues como te digo él nos mira así ¿ve? como que fuera amor mía entonces eso está muy mal pero yo te digo bro yo rencor no le guardo bro que Dios le abra más puertas y etc que Dios lo guíe y que pues que llegue al top porque el top es ganar un Grammy y todo eso ¿me entiendes? y yo confío que lo va a lograr pero realmente no lo considero para nada ¿me entiendes? La última preguntita para salir de ese tema porque o sea esto tú sabes de que uno escucha tiene oídos por todo lado dicen de que este problema comenzó supuestamente por después de la canción Action como que Menor Menor no estaba muy de acuerdo con que tú participes en Action eso fue lo que me dijeron por ahí por el área por la diferencia de 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 Cyron con con Frank Miami no sé si has escuchado tú sobre esa vuelta pues no sé pero tengo para decirte que si tu si tu problema si tu problema digamos por ejemplo yo tengo un problema con dólares o con letras vas a ver que esa gente esa gente es mía a morir ¿me entiendes? exacto entonces si yo tengo un problema con ellos y pues yo tengo comunicación con vos y son mis padres y ustedes se pelean de repente yo no me puedo yo no me puedo ir para ningún lado ¿me entiendes? me tengo que quedar neutral me tengo que quedar neutral y no dejar que ustedes todos se maten ¿me entiendes? ¿me entiendes? tiene que haber alguien tiene que haber alguien con con la mente fresca ¿me entiendes? exacto y pues si él fuera si él fuera más inteligente ¿me entiendes? como o si él quisiera que que esto creciera como él dice que él quiere que esto crezca y que entonces él iba a decir oh no está bien lo que hizo porque para el crecimiento de él como artista para el crecimiento del dólar como artista ¿me entiendes? porque pues nadie es un secreto que sea un artista que que la rompió en su tiempo y la gente lo ve con el respeto ¿me entiendes? entonces es algo beneficioso para nosotros porque venimos de abajo y él sabe él sabe que todos venimos del mismo lugar todos venimos de cero pero cero 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 ¿me entiendes? entonces yo digo hay gente porque Zay hace cosas que él nunca ha hecho por nadie claro te voy a dar un pequeño punto te voy a dar un pequeño punto mira por ejemplo en triunfo en triunfo hay como 3 o 4 artistas que son durísimos loco yo escuché a Keikei Wampi Ovi y se me escapa el nombre de otros pero Keikei yo la rola de Keikei si va a mi playlist y cae una rola de Keikei yo la pongo que se repita loco por el flow que tiene menor nunca nunca he visto que haga esto tan simple el flaco poner en su historia digamos una parte de cualquier tema de Keikei su historia de Instagram y etiquetarlo él no etiqueta a nadie si él sube una foto con alguien no lo va a etiquetar pero ¿sabes por qué? ¿por qué? no, no le vamos a dar pauta a nadie entonces yo digo ¿por qué no hacer las cosas de corazón? ¿me entiendes? ¿por qué no hacer las cosas de corazón? más sin embargo cuando él hace un proyecto nuevo ay, dame a compartir este proyecto que ahí va uno son cosas que yo yo las miré mínimas porque yo nunca las reclamé ¿me entiendes? porque son a mí no me interesan los seguidores a mí no me interesa nada de eso yo hago esto por amor al arte y la gente que me conoce sabe que yo soy feliz con ir al estudio y meterme y grabar y hacer lo que me gusta ¿me entiendes? o sea que tú entiendes que Menor Menor solamente quiere que lo apoyen pero no apoya él no tiene por qué apoyar a nadie está en la obligación de apoyar a nadie pero como te digo no es bueno fingir Fami ¿me entiendes? porque ¿para qué va a estar leyéndole a todo el mundo que quiere unir el movimiento y eso ¿me entiendes? él se golpea el pecho diciendo que él es un líder él no es ningún líder al menos el líder mío no es ¿me entiendes? y como te digo todo lo que yo estoy diciendo yo le puedo preguntar a cualquier artista que no es el líder de nadie ¿me entiendes? porque para ser líder la primera cosa es el respeto ¿me entiendes? vos no puedes andar respetando a la gente cuando querés o cuando te des la gana una canción venirle a faltar el respeto yo vengo y escucho yo sigo aquí y yo sé ¿me entiendes? porque yo tengo gente que llegaba a la casa de él y me decía loco me van a estar diciendo que va a dar una tiradera para todos ustedes y que no le va a ayudar a nadie y cosas así ¿me entiendes? pero yo como yo digo yo metía la mano al fuego yo no nada me van a hablar de menor ¿me entiendes? porque yo no permitía eso bueno KVP ¿qué es lo que viene ahora mismo? ¿en qué estás trabajando hermano? no pues como yo tengo muchas muchas canciones ahí tengo un par de temas con letras tengo un par de temas con con dólares este solo igual he grabado mucho eh se viene algo con unos chamaquitos de Roatán que vienen vienen rompiendo duro que es Jayali Tesno Jaystar y mi persona ¿me entiendes? y muchos proyectos que se me escapan pues eh estoy viendo la forma de trabajar uno o dos videos para que la gente para que la gente eh pueda verlo ¿me entiendes? entonces eso pues yo yo como digo yo nunca yo nunca paro de trabajar yo siempre estoy haciendo algo porque aprendí que que realmente toda la música no solo es pegar canciones ¿me entiendes? hay que hay que mantenerse también muchos artistas del talento catracho el único fuente de ingreso musicalmente hablando es de los eventos ¿qué tanto te ha afectado a ti esta situación que está pasando en el mundo? pues no te voy a mentir en parte si me afectó pero bueno yo al menos aprendí que la música no solo es concierto ¿me entiendes? está en las plataformas digitales eh está colaborar con otro artista digamos colaborar en el aspecto de que mira eh estoy mamado del cerebro hacerle una idea así así uno la escribe le manda la referencia eso y habiendo dinero o sea como poner para otro haciendo ajá haciendo cosas así haciendo cosas así pues es como la estoy pasando y pues gracias a Dios no nos falta nos falta los primordiales la comida los pampes la leche de la cría y eso entonces ¿me entiendes? yo te agradecido pues yo yo te agradecido con Dios por eso que realmente yo le yo le entendía el trámite en parte y pues es que estamos sobreviviendo siguiendo las las medidas como como tiene que ser ¿me entiendes? para 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 estar sano y salvo ok ahora mismo estás trabajando sin compañía nadie te está baqueando ¿cómo está la vuelta? no pues yo es que realmente yo no 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 me he envuelto con una compañía porque no sé yo yo soy un poco incrédulo pues nunca ya como tienen que llegar yo digo que tienen que llegar a uno hablando lo que es porque como dije como dije una entrevista la pasada o sea yo con la boca puedo con la boca puedo hacer cualquier cosa ya te puedo decir esto después lo otro y aquí ya ya pero mientras yo no miro un papel o un contrato donde me lo estás haciendo ver eh con la firma de un abogado o lo que sea entonces yo no puedo venir y ir ciego a firmar ¿me entiendes? he tenido propuestas he tenido muchas propuestas ¿me entiendes? para que gente que me quiere manejar gente que quiere que yo entre una compañía si se da bien y si no también ¿me entiendes? si se da gracias a Dios y si no gracias a Dios también ok una compañía quiere firmar a KBP te pone el papel ahí ¿cuáles son las cláusulas que tienen que haber ahí para tú poder aceptar firmar para una compañía? para empezar voy a decir que para empezar uno tiene que estar cómodo ¿me entiendes? que lo muevan a uno le pongan su apartamento con todo full y etc ¿me entiendes? te voy a hacer una anécdota hacer rápido una compañía me estaba buscando y me dice mira lo que nosotros te ofrecemos es distribución de música te vamos a sacar una visa y porque lo primero que piden los artistas ahora para firmar es dinero entonces entonces te ofrecemos eso y yo digo ¿con qué come uno? ¿con qué paga los billes? ¿que es dinero? ¿me entiendes? el punto al que yo quiero agregar es que vienen la compañía y te dicen que quieren el 70 de los shows esto de los otros ¿me entiendes? y a uno no le queda nada fama entonces yo tío la compañía que quiera firmarme a mí tengo que ver que todo es parejo ¿me entiendes? yo no voy a firmar con nadie para hacerlo perder ¿me entiendes? porque uno tiene que ser consciente entonces ganemos los dos y que los dos salgamos beneficiados yo no lo veo muy bien pero eso es simple eso es simple que te digo no la compañía que han venido a quererme firmar pues no lo han ofrecido ¿me entiendes? bueno Kedipi ya casi para terminar con esta entrevista hermano habla un poco del álbum ese el álbum completo que tú tienes ¿qué es lo que la gente puede encontrar en ese álbum? para que la gente vaya a buscarlo y consumir tu música hay canciones románticas tengo un tema acústico que se llama cicatrices tengo una que se llama tus palabritas que creo que es la favorita de la gente porque es la que más me repostean hice una con Destiny también que a la gente le gustó mucho tengo un R&B que son otras aguas porque yo R&B había hecho pero no de ese estilo y pues variedad de música ¿me entiendes? tengo una colaboración con Albici y el Tuox de Panamá que es un bultrón y como te digo son danzales y R&B muy diferentes pues diferentes ritmos diferentes conceptos diferentes colores y pues la gente lo puede encontrar en cualquiera en su plataforma digital favorita y pues hasta ahora ha tenido un buen apoyo lo que es el álbum ¿me entiendes? no me quejo este es KBP bueno entonces invita a tu gente que se queden en casita hermano quédense en casa ya saben escuchando música o algo que usted le guste hacer pues ¿me entiendes? yo miré algo ahí que decía quédate en casa para que el día que nos toque salir estemos completos y es muy cierto a mí me cuesta ¿me entiendes? pero yo lo hago entonces hay que aguantar pues que es lo único que nos queda y agarramos de Dios pues que es el que sabe cuándo va a terminar esto y de qué forma va a terminar pues esperamos sea positivo bueno no va a ser positivo ¿me entiendes? entonces es mi consejo para toda la gente que va a chequear este video mi gente esto es urbano sin límites vip sin censura ¿cuál es la página que es la pampara de la comunicación? que debes pedirlo tú mismo vip sin censura estamos activos casi menciona otro mi gente muchas gracias espero les guste esta entrevista por eso que dijo KBP se va a balear fulano, fulanito, sutanito pero nosotros somos la pampara ¿qué? y